hola crocheteros y crocheteras bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy les traigo esta muestra crochet es el punto alga está súper fácil de realizar sólo una vuelta se repite y además de eso es reversible puedes utilizarlo para tejer una blusa una falda un chaleco incluso para tejer manteca para bebé queda muy hermoso y sobre todo es muy agradable al tacto bienvenidos y yo voy a estar trabajando con esta hebra de 2 milímetros de grosor es un hilo en algodón 100% y voy a trabajar con esta aguja gancho ganchillo a crochet número 2 aquí voy a empezar como siempre realizando un nudo corredizo y voy a estar trabajando cadenitas en múltiplos de 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 aquí tengo mis cadenitas en múltiplos de 4 tú tienes que realizar las cadenitas de acuerdo al trabajo o a la labor que vayas a realizar a partir de aquí voy a tener una cadenita más siempre siempre se teje una cadenita más para este punto alga a crochet ahora voy a tomar hebra con mi gancho y voy a contar a partir de la última cadenita que hice 1 2 3 mi cuarta cadenita empiezo la labor voy a ingresar mi gancho en esta cadenita tomo hebra y saco ahora tengo tres bucles voy a tomar hebra y a sacar por el primer bucle me quedan tres voy a tomar hebra y saco por los dos siguientes me quedan dos tomo hebra nuevamente y voy a repetir el paso anterior o sea este ingreso mi gancho tomo hebra ahora tengo cuatro bucles voy a sacar hebra por el primero me quedan cuatro ahora voy a sacar hebra por los dos siguientes tomo hebra y saco me quedan tres bucles ahora esos tres bucles los voy a cerrar todos con una hebra este es el primer paso del punto alga crochet ahora voy a tener dos cadenitas al aire una y dos y voy a repetir el paso anterior estos dos puntos los voy a repetir en esa misma base ingreso mi gancho en esa base tengo tres bucles voy a sacar hebra por el primero por los dos siguientes me quedan dos nuevamente tomo hebra y lo ingreso en esa misma base ahora tengo cuatro hebras voy a sacar por la primera voy a sacar ahora por las dos siguientes y ahora voy a cerrar los últimos tres bucles con esta hebra y aquí tengo el primer punto alga a crochet mira qué fácil se teje este es el paso a paso de toda esta puntada y de todas las siguientes vueltas para el siguiente punto lo que hago es dejar una y dos cadenitas en la tercera cadena empiezo el punto y repito el paso anterior y continúo con mi punto y esto lo voy a realizar o a tejer hasta el final de esta vuelta y y aquí estoy llegando al final de esta vuelta y así es como me queda y para mi siguiente vuelta lo que hago es tejer una cadenita giro mi tejido y voy a ingresar mi gancho en el siguiente espacio donde están las dos cadenitas al aire de la vuelta anterior ingreso mi gancho tomo hebra y hago un nudo deslizado ahora voy a tejer tres cadenitas y voy a continuar los puntos de la vuelta anterior y aquí voy a tomar como base los espacios tejo dos cadenitas y en esa misma base voy a continuar tejiendo tomo hebra y paso al siguiente espacio y lo que hago es repetir dos cadenitas al aire y en esa misma base terminó el punto 10 los cadenitas los cadenitas al aire y así de esta manera es como tenemos el punto alga a crochet tú puedes combinar los colores que sean de tu preferencia en el vídeo número 53 encuentras el paso a paso de cómo hacer estos cambios de color nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga